En este caso, la segunda parte de la entrevista de Memo del Bosque, bonitas porque adelante van a ver el resultado que nos va a enseñar ahorita. Vamos a escucharlo. Hablé con Dios y no se lo voy a llevar. Hubo muchos momentos en los que yo decía, esto ya no lo aguanto más y luego solo me motivaba y muchos momentos solos en la madrugada o con Vika platicando, que fue la que pudo estar ahí conmigo, se te salían las lágrimas, pero me acordaba de ellos o me fueron a ver una vez o dos veces cuando no estaba en terapia intensiva y es tu motivación. O sea, ellos, la familia, los amigos como tú que estuvieron de pronto ahí llorando y yo con una fortaleza tratando de salir adelante, pero de la mano de Dios y decirle, ahora sí que ya es todo tu trabajo y yo ya me entrego y tú decide, ¿no? ¿Y qué te digo? Estoy inmensamente feliz en casa. Yo le decía a algunos amigos, no tienes idea lo que hubiera dado por un trago de jugo, de naranja, de mandarina en esos 33 días que no podía tomar nada de eso o haberme dormido de lado como siempre lo hago, bueno, duermo de los dos lados, pero ahí no podía, estaba así, fijo hacia arriba los 33 días. Entonces, le das tanta importancia, valoras esas pequeñas cosas que cuando las tienes no las valoramos, no las tomamos tan en cuenta y cuando no las tienes dices, ¿qué no daría yo por un jugo? ¿Me explico? Te lleva, te fractura emocionalmente, te fractura físicamente. Yo decía que me consideraba como si hubieran puesto una especie de bulto que físicamente estaba mal, que no tenía condición, que estaba débil, que no había músculo y a todo eso es inyéctale y métele medicamentos, antibióticos en la lucha de la bacteria contra el antibiótico y simplemente poder soportar y aguantar y salir adelante de todo eso. ¿Hubo un momento que te sintiera así tan mal que dijeras, neta, es fuerte la pregunta, que dijeras, ahí muere? Ya en estos 33 días, que es lo peor que he vivido físicamente así de salud, siempre fue, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Y en el momento que dije, Dios, tú tienes el control, estoy en tus manos y tú decides, no pensando en irme, sino con mucha fe de que pudieras salir. Y había momentos en que decía... ¿El dolor físico? Sí, 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 ya no puedo con esto, con todo lo que tenía ahí conectado y ya no puedo, ya no puedo, pero al final era... Espérame, la imagen de tus bebés, de tus niños, y dices, de tu familia, dices, siempre he luchado, siempre he sido un luchador y no puedo ahorita no intentar y decir hasta el último momento. No te podría decir ahí que ya me voy, sino que estuve cerca de irme por la gravedad, pero yo realmente siempre fue, tengo que salir y tengo que regresar y tengo que regresar y adelante con esto, ¿no? Es la primera vez en tres años que me dicen, no tienes nada. No tiene nada, ya está sano. ¿Ves? Hace el chido del cuerpo. La primera vez en tres años que le dicen, no tienes nada, y por eso no se despegue. Gracias a Dios. No se despegue porque viene la tercera parte y ahí van a ver ustedes la fotografía por primera vez en la televisión, antes que nadie, el resultado de nuestro querido Memo del Bosque está completamente limpio. ¡Bravo, bravo, bravo!